Ya se encuentran hoy presentes, bueno, y más y menos vamos a comenzar en este programa especial Vamos a mandar el saludo para, 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 la maldita, maldita onda Hoy nos acompañan nuestros grandes amigos con un Lukey madrazo de madrazo, Super Lukey, por favor Vamos a mandar el saludo a Fernández esta noche, dice, vamos a mandar, dice esta noche, dice No soy, no soy Emilio Zapata, soy, sin amores, un marihuana, uno de la buena Ando con los mejores, poderosos de la cumbia, se lo dice el Nelson de Descobar Todas las chicas poderosas que nos acompañan Las mamisitas, se van a hacer a la cumbia que nos están acompañando Y puro poderosos de la cumbia con su Lukey madrazo Sonido, Super Lukey Ya llegaron esta noche todos sus padres y maestros, todos los chemos, maldita onda de ellos, malditos, latin boys Esta noche lo dice el maldito verde, la vampira hoy contigo, Super Lukey, Super Chancos Sí, vale, un Lukey madrazo de madrazo de madrazo que se escuche Sonido, Super Lukey Esta noche para la familia Flores que nos acompañan Hoy presentes, dame los sonidos que hoy, nuestros grandes amigos Hoy presentes la familia Flores que hoy nos acompañan Dice, sangre por sangre, morir por matar poderosos de la cumbia Esta noche los tienen que respetar, lo dice esta noche el Nelson de Descobar El de Descobar, el de Descobar y Boy Boy Poderosos de Magic, Manny, Lucero, poderoso Azteca Todos los que faltaron, todos los poderosos de la cumbia Sonido, Super Lukey Vamos a comenzar en este programa especial para todos ustedes que hoy nos acompañan Esta noche, la presencia de un servidor, José Mareno, Sonido Super Lukey Bienvenidos hoy, iniciamos El sonido que traspasa fronteras, Super Lukey Iniciamos Ya llegó esta noche toda la maldita onda contigo, Super Lukey Vamos a comenzar con el trenecito ecuatoriano Vamos a bailar, esta noche La chamba manía Esto es el trenecito ecuatoriano Vaina la cumbia perrona Dona Guiz Manas Guizo Mayor Si señor Dice esta noche somos de Guiz Respetamos a México Organización de los Lobitos y Lobitos del Sabón Ya presentes esta noche, reinamos El famoso Peluchín Ya llegó esta noche el Peluchín Esta noche para Mauri Chiquilí El pase de Jimmy Coyote El crucito gaño Chucky El sonrisa es violín Ya llegó esta noche Pácaro Loco Esta noche Xochitl y Quieta Para esta noche la hermosa güera Emily La china mexicanita Esa chica sonidera La Peque y Cintia Esta noche para Chinita Peluchín el sonido Mr. Lobo Ya llegó esta noche mi gran amigo sonido Danger Sonido Matthew Sonido famoso Sonido cuantasmaso Sonido continente latino Cortesía de Producciones de Peluchín Nos vemos muy pronto con Producciones de Peluchín Zuluquí Madrazo Sonido Superluquí Esa noche más buscado limares Y los amigos del barrio Sonidero TV Siempre contigo Superluquí Traspasando fronteras Un rookie madrazo de madrazo Sonido Sonido Superluquí Esa noche la familia Boque El sonido Superchango Y sonido Simbole Nueva York Y es esta noche Llegó esta noche Chimitente Lugín el barrio Y Superlugín Y Superlugín Esa es Chimitente Va esta noche para Belizas y las chicas De corazón Va esta noche para Globo de Sar El gato de siempre contigo Superluquí Contigo desde latino Todo Fronca de la garita la bella Te va esta noche la bella Que bella Toda la fuerza letal Y los lobitos del sabor Un rookie madrazo de madrazo Sonido Superluquí Hice esta noche Abran paso No pasa nada Es en Puno Rocco Puno Rocas Zambunayo Oye y siempre Haremos historia Uno que madrasa de madrasa super lucky Solito Super lucky A San Puebla Si señor Dice esta noche Si pensaron que habíamos desaparecido Estamos aquí vivos Con el sotodrino Con su moreno Va esta noche Huevitos de chicle Va esta noche Para la china Y a ripipi Para la chiquis martínez Todos los tremendos en la rumba Ya llegaron todos los tremendos en la rumba Presentes Esta noche para Ese hueso señor Yungie y el cumbia es el amigo Susi Va esta noche para Nuevos rumberos Hermanos González Bailando cotorreando contigo Super lucky Y su lucky madraso Son 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 Super lucky La chamba manía La chamba manía Siempre contigo Super lucky Aquí en Quisbanas Lobitos y lobitas del sabor Siempre peluchín Mariqueta La peluchina Todos los lobitos Todos los lobitos del sabor Muy pronto van desde abril Llamas de la chamba manía Hay un hombre Para el coreanito Salazar Es esta noche para Scrapy Productions Sonido Milagroso Esa noche ha de ser El Smokey Bello Lágrimas Roger Famosísima Pixoquita Esa noche Pamelita Esa noche Mlaquita Navarrete La Tremenda Niki Esa noche la familia Mitsuri Todos los separaron Son Luque Madrazo de Madrazo Son Sonido Super Luque Oye y siempre Grande Cero en Puebla Adicciones Cero en Puebla Un Luque Madrazo Un Luque Madrazo Son Sonido Esa noche no queremos Redón mucho menos vino Queremos un saludo para Luis San Pedrino Ya llegaron esta noche todos los reyes del sabor Esa noche rapero El Paco famoso Miki Sonido Tweezer El Paco Peluso Pelusa Roca Esta noche para Morredita La China Chola Xiomara Que bonito nombre Xiomara Para Jenny Ceci Esta noche para ayer contigo Super Luque Y hacemos la copia Son Lindo Super Luque 186 Banner 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 Su Luque Madrazo Super Luque Su Luque Son Lindo Super Luque En esa noche Van Gasper Liu Esta noche para Vicky, Magic, Sang Para Marquitos, Sleepy, Piggy y Vinny Esta noche Lili Mix Todas las chicas a B Elizabeth Duzi Vinny, tímida, carismática La chiquita loco Esta noche a todos los pa B Organización pa B Un rookie madrazo de madrazo, super rookie Sonido Super rookie Organización pa B El sonido que traspasa frontera Super rookie